¿Qué es la creatividad? Todos sabemos que la creatividad es una herramienta estratégica fundamental en cualquier organización, pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué técnicas, qué metodologías, qué herramientas puedo yo utilizar para estimular esa creatividad al interior de las empresas? Hemos invitado a Francisco Torreblanca y a Paco Lorente, ellos vienen de una firma que se llama Sinaia, Paco es el director en planeación estratégica y Francisco, el director general. Bienvenido a nuestro programa de negocios, ¿cómo les ha ido? Muchas gracias, Juan Carlos, muy bien. Francisco, vamos a empezar por contar por qué es tan importante la creatividad en la organización. Bueno, nosotros consideramos que la creatividad debe de ser una herramienta estratégica dentro de la empresa porque hoy en día el consumidor siempre está esperando de tu marca que le sorprendas, que le generes algún tipo de emoción, que seas diferente a las demás. Por tanto, las marcas deben de buscar en la creatividad esa diferenciación. A partir de ahí, una vez entramos en la creatividad, pues cualquier marca que empieza con este tipo de metodología debería de seguir trabajándolo a largo plazo. Por tanto, por eso decimos que es una herramienta estratégica. Totalmente. A ver, Paco, la pregunta es, ¿esa creatividad nace con la persona o se desarrolla a lo largo de su vida? Muy bien, es como la pregunta del millón, sí. Muchas veces nos encontramos con este caso. Nosotros decimos que, bien, se nace con esa creatividad, pero existen diferentes técnicas que al día a día se deben de ir trabajando para que esa creatividad esté viva y vaya en progreso, para ir creciendo con ella. Hay algo que es muy importante, ¿es la creatividad debe ser libre, espontánea, o de alguna manera hay que estarla provocando? Bueno, Juan Carlos, pues la creatividad es algo demasiado bonito y debería estar libre, pero en la empresa, lógicamente, necesitamos provocarla, porque la velocidad del mercado y la velocidad de respuesta que tienen que tener las marcas necesitan de esa creatividad. Por tanto, esa libertad la dejamos a un lado e intentamos provocarla para que cuanto antes la podamos utilizar, mejor respuesta demos. A veces se habla de diferentes términos cuando estamos hablando de creatividad, brainstorming, esa lluvia, esa tormenta de ideas, gamestorming, que también es un término que se está manejando muchísimo, el tema de marketing lateral. Vamos a empezar por clarificar cada uno de ellos. Empecemos, Paco, por el brainstorming. Sí, bueno, el brainstorming quizás sea una de las técnicas más conocidas por todos, es esa famosa lluvia de ideas. ¿Qué pasa? Que es desordenada. Nosotros, bueno, cuando trabajamos con nuestros clientes o somos docentes allá en la universidad, hablamos con nuestros alumnos y trabajamos el brainstorming, pero ¿qué pasa? Que es desordenado. Por lo tanto, en nuestro día a día también trabajamos técnicas, como bien has dicho, Juan Carlos, como gamestorming, que es a partir, mediante de juegos, generar ideas creativas. Vamos a mencionar, por ejemplo, uno de esos juegos que se utilicen para generar esas ideas, Francisco. Pues uno de esos juegos, dentro de GameStorming, podría ser producto Pinocho, por ejemplo. Lo que ocurre es que nosotros, como lo solemos usar recurrentemente, pues le damos variaciones, como por ejemplo, producto zombi. ¿De qué se trata? Pues de coger un producto que aparentemente no tiene vida, es inerte, y pensar que sí va a tener vida. Entonces, dotarle de aspectos humanos al producto para pensar qué pasaría si tuviera vida, qué pasaría si tuviera amigos, qué pasaría si vistiera, qué pasaría si hablara. Vamos a hacerlo con un ejemplo concreto que ustedes hayan hecho, con algo real. Correcto, por ejemplo, un bolso, ¿verdad? Un bolso de chica, pues el bolso, si tú lo dejas, no habla, no ríe, no camina. Sin embargo, si pensáramos que sí camina, que sí ríe, que sí tiene amigos, pues tendría atributos muy diferentes a los de moda, tendencia, tamaño, color, y a partir de ahí crearíamos una creatividad muy diferente. Por ejemplo, con este caso, que fue una realidad, surgió un bolso con doble cara, un bolso bipolar, vaya, entonces se le daba la vuelta y funcionaba de día y de noche, pensando que tenía una vida propia. O sea, a partir de esas lluvias de ideas basadas en jugar con el objeto, salen cosas realmente asombrosas. Sí, ¿verdad, Paco? ¿Algún otro ejemplo que usted recuerde, Paco? Como bien, Storming, lo solemos utilizar también con clientes a la hora de tener ferias internacionales, por ejemplo, jugamos con ellos. Tenemos otra técnica de Storming, que trabajamos con dos ruletas, con unos dados que son bastante grandes, que cuando lo trabajamos con los alumnos es bastante sorprendente, y que, bueno, vamos recordando palabras que tenemos asociadas y jugamos con ellas. Al final pueden salir ideas muy creativas. Por ejemplo, recuerdo que la semana pasada, en una de nuestras clases de mercadeo, trabajábamos una empresa de zapatos, de calzado, que tenía una feria internacional, y mediante este tipo de palabras cogimos feria, calzado, y nos salió como una chocolaterapia, ¿no? En esa feria fueron realmente acciones creativas. Y luego eso es lo que se lleva a esa feria. Ajá, efectivamente. Sí, eso es el reclamo principal para que la marca sea visible, tenga motivos para que se hable de ella, y a partir de ahí podamos ver el resto de cosas que hace la marca. Cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, ¿cuál sería la recomendación para que ellos jueguen y estimulen esa creatividad? ¿Cómo lo deben hacer? ¿Generar unos espacios para ellos? Pues deberían de ser espacios lo más abiertos posible para que la creatividad se dimensione. Debería trabajarse en grupos más o menos controlables, entre tres y seis personas. Debería haber alguna de las personas que gestionara el grupo, es decir, que liderar de alguna forma el grupo para intentar llevar el guión. Y bueno, luego hay muchísimos más trucos, pequeños trucos, que pueden estimular al grupo para que no decaiga la atención y durante todo el rato se esté provocando la creatividad. Muy bien, Paco. Vamos a hablar ahora sobre esta otra técnica, la que tiene que ver con marketing lateral. ¿Qué es y cómo funciona? Pues el marketing lateral es otra de las técnicas que utilizamos, y viene un poco de ese pensamiento lateral, de evadirnos y utilizar mediante seis técnicas diferentes, utilizar para dar solución a diferentes casos creativos. Por ejemplo, una de ellas que es muy fuerte, que es utilizar la exageración. Es decir, bueno, exageración o bien por arriba o bien por abajo. Recuerdo ahora también un caso que trabajamos hace poco, de una floristería, que trabajamos una campaña para el Día de los Enamorados allá en España, lo que viene aquí como el Día de la Amistad y creo, ¿no? Sí, el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad. Pero decíamos, oye, ¿por qué exageramos? Y decir, ¿por qué en vez de venir a comprar un ramo de rosas, ese enamorado o enamorada, viniera a comprar solo una rosa? Bueno, exageramos, o bien por arriba o bien por abajo. O un camión de rosas. O un camión de rosas, ¿por qué no? Muy bien, Juan Carlos. Es válido. Bueno, trabajamos ese marketing lateral, se puede trabajar de esa manera, con exageración, eliminación. Soy Juan Carlos, ¿y si no se regalan rosas en ese día? Aunque yo sea una floristería, ¿qué podríamos hacer? Un poco ir trabajando en esa dinámica. O sea, es empezar a dinamizar la creatividad a través de esas herramientas. Sustitución, inversión. Hay una que es inversión, ¿cuál es esa? Sí, inversión no es inversión monetaria, sino es inversión en cuanto a la forma. Es decir, si, por ejemplo, esa floristería tuviera todo el producto dentro de su tienda, pues, ¿qué pasaría si lo sacáramos todo fuera a la calle? Pues, sería una proyección totalmente diferente del negocio. Podríamos provocar al consumidor que pasa por la calle y no esperar a que entrara. Sería invertir los términos, pasar de blanco a negro, por ejemplo, o de negro a blanco y ver qué pasa. Hay una que es combinación. Combinación también, es muy importante, sí. Al hilo del ejemplo que estamos trabajando, por ejemplo, combinación. En este día de los enamorados, somos una floristería, ¿cómo puedo asociarnos, por ejemplo, con un restaurante y una joyería, meter esos tres agentes en la creatividad, en la acción, para ir combinando? Sí. Vamos a dar consejos prácticos, Francisco, para los empresarios que nos ven en diferentes partes del mundo, a través de Internet, otros a través del YouTube, de esas técnicas, o sea, porque uno dice, bueno, marketing lateral, muy interesante, que instormen. Pero a ver, en las prácticas, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo primero, teniendo muy en cuenta el inicio del programa, es decir, pensar en que si aplicamos la creatividad, debe de ser para siempre. Sí. Porque una vez hacemos creatividad, nos posicionamos como creativos y el mercado sigue esperando de ti una continuidad en la creatividad. Entonces, confianza. Confianza o bien en el equipo interno que pueda desarrollar la creatividad, o bien en un equipo externo que aporte ideas, pero esas ideas no queden en locura, sino que queden en algo material que de verdad se pueda aplicar y sea un recorrido de largo plazo. Porque al principio, inclusive, hace parte la misma locura, porque salen ideas absolutamente locas, descabelladas, irrealizables, pero eso es parte del proceso. Estos métodos, lo primero que provocan son ideas muy locas, ideas que aparentemente son irrealizables, pero esas ideas irrealizables son las que verdaderamente provocan las ideas que luego podemos aplicar. Es como irnos a un escenario en el que nunca hemos trabajado, totalmente diverso, y a partir de ahí, al encontrar motivos nuevos, es entonces cuando aparece la creatividad aplicable. Perfecto. Paco también iba a decir algo. Sí, es al final todo salir de lo cotidiano. Al final, es lo que decía Frank al principio del programa. Los consumidores cada vez quieren cosas nuevas, quieren de las marcas o de nuestras empresas que les sorprendamos y los queramos. Por lo tanto, hay que utilizar la creatividad de este modo para sorprender y dar frescura al mercado. Salir un poco de ese problema que siempre nos encontramos del papel en blanco. Claro, total. De verdad, Paco, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en un programa como Negocios. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer. Encantados. Muy bien, este es Negocios. Ya regresamos.